En el Hospital Escalante Pradilla se atienden todos los días personas con diabetes e hipertensión, por lo que en un mes como este es importante que estén pendientes de sus medicamentos y de una alimentación adecuada. Esto debido a que muchas veces comen alimentos que no son buenos para su salud, o bien los consumen en exceso. Según datos del Área de Registros y Estadísticas de Salud de este Centro Médico Regional, de enero a noviembre de este 2021 se atendieron 5,463 personas con diabetes y 9,075 con hipertensión. Aquí los datos según la patología y los servicios. Veamos, en hipertensión, si hablamos propiamente de cirugía, se atendieron 64. Estamos hablando que en cirugía general fueron 3 personas, en oftalmología 50 personas, otorrinolaringología 7 personas, si pasamos a urología serían 2 personas, vascular periférica 2 personas y farmacia 1 persona. En gínico, obstetricia 64 personas. En medicina de diferentes tipos estamos hablando de 8,801 personas distribuidas de la siguiente manera. En cardiología 51 personas. Clínica de mamá, 1 persona. Dermatología 6. Endocrinología 6 personas. Geriatría 1091. Medicina general, estamos hablando de 6,500 personas con hipertensión. Medicina interna 872. Medicina paliativa 2. Nefrología 232. También estamos hablando de rehabilitación 1 persona. En nutrición 109 personas. En pediatría 8 personas. En psiquiatría 10 personas. Para un total general de 9,057 personas atendidas en este centro médico por hipertensión en diferentes áreas. Ahora veamos los datos en el caso de las personas que tienen diabetes. Si hablamos de cirugía, fueron atendidas 491 personas. De estas, estamos hablando que en neurocirugía fue atendida 1 persona. En oftalmología 491 personas. Ortopedia 9 personas. Otorrinolaringología 18 personas. En urología 4 personas. Vascular periférica 8 personas. Farmacia 1 persona. Gineco-obstetricia 44 personas. En medicina serían 4,472 personas distribuidas así. Cardiología 2 personas. Clínica de mama 1 persona. Dermatología 6 personas. Endocrinología 186. Gastroentrología 1. En el caso del servicio de geriatría 649. Medicina del dolor 11. Medicina general 2,568. Medicina interna 639. Medicina paliativa 8. Por su parte, en nefrología fueron atendidas 368. En neurología 24. Rehabilitación 9. En nutrición 431. Octometría 1. Pediatría 4. Psiquiatría 19. Para un total general de 5,463 personas. Muchos son los pacientes que tienen diabetes o hipertensión o ambas enfermedades. De ahí la importancia de cuidarse en un mes como diciembre, donde son invitados a muchas actividades y participan también de diferentes cenas, almuerzos y otros.